¿Cómo te vas a ver cuando el presidente te plantea y te da a la mano, tú le escupas? No, todavía ni sabes cómo te viste saliendo de Palacio Nacional, ya con una sonrisota de aquí a aquí, diciendo, con morena hasta la muerte. ¿Y eso cuál es el problema? Si ese es mi pensamiento y mi actitud. ¿Pues qué te dieron? No, no me dieron nada. Es una actitud de convicción. ¿Por qué me tengo que salir de una organización política que yo fundé? ¿Por qué me tengo que salir de un movimiento que desde hace 26 años estamos construyendo con el presidente? ¿Por qué tengo que asumir una actitud de confrontación con el presidente o con el movimiento? Pero no me digas que no lo consideraste, lo dijiste aquí.